Fue como un carro de fuego, nuestro amor Que subiéndose a los cielos, explotó Un sueño maravilloso, parados De esos que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío, con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto, si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto, si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento, orofrago en el mar Y me pregunto, si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto, si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento, orofrago en el mar Y me pregunto, si te di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto, si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento, orofrago en el mar Hoy me pregunto, si no, si te di el amor a tiempo Es que tengo dudas y llegue a tu corazón Yo le pregunto el viento Pregunto yo Hoy me pregunto, si no, te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo, o mi calor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto, si no, te di el amor a tiempo Si el viento, si el viento se lo llevó o náufrago Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto, si no, te di el amor a tiempo Ay, ojalá te haya abrazado en el preciso momento Yo le pregunto el viento Pregunto yo Y que siga la rumba Valió la pena esperar Guayacán Que, 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 eh Hoy me pregunto, si no, te di el amor a tiempo Tiempo quisiera retroceder pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto el viento Ay, ojalá Hoy me pregunto, si no, te di el amor a tiempo Por eso me pregunto, si di el amor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto, si no, te di el amor a tiempo Fue como un carro de fuego nuestro amor Yo le pregunto el viento Música Música CC por Antarctica Films Argentina